Una fiesta de paz a la tierra, que nos van a ver por medio de este video, donde la gente aquí en Guatemala, pues gracias a Dios, pues siempre le damos la honra y gloria a aquel que se lo merece, como pueden ver los hermanos ahí gozándose, esto es en vivo y en directo, esperando, pues verdad, que este sea un sentir, uno ver en cada corazón, que aunque el templo esté cerrado, pero la iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros y no es motivo, el templo puede estar cerrado, pero la iglesia tiene que estar en avivamiento, esto es en vivo y en directo, esperando, va, que ustedes nos pueden, nos pueden, se pueden suscribirse a la página, donde aquí se alaba a Dios, no es motivo de estar callado, no es motivo de estar durmiendo, no, hermanos, como amigos, es motivo de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial, entonces, pueden ver, esperando, pues verdad, ahí pues vamos a, Dios bendiga a la hermana pastora, está cantando, el músico, verdad, es una bendición a todos los hermanos, este es un ayuno, es un ayuno, es un ayuno donde le estamos pidiendo a Dios por, por Guatemala, no solo por Guatemala, sino que todo el mundo donde se está viviendo, esa crisis, donde todo se está viviendo, pues verdad, y como podemos vencer, alabando a Dios, sirviéndole a Dios, glorificando su santo nombre, porque acuérdense ustedes, que milagros, los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, no es motivo, entonces, hermanos. Así la otra alabanza, hoy es Jehová, hoy es Jehová, hoy es Jehová, de mi alma es de cantar, quiero Señor, tu nombre alabar, hoy es día sábado, estamos transmitiendo, está ya 50 hermanos, pastor. Y así cantar alegre, un cántico triunfar, ahora vivo alegre, cantándole al Señor, ahora vivo alegre, cantándole al Señor, mi vida peregrina, muy pronto pasará, y alegre con los ángeles, mi alma cantará, hoy es Jehová, mi alma te alabará, quiero ensalzar, quiero ensalzar, tu nombre sin igual, tu gran poder, anhelo anunciar, y así cantar alegre, un cántico triunfar, ahora vivo alegre, cantándole al Señor, ahora vivo alegre, cantándole al Señor, gracias a Dios, hoy ha hecho una linda mañana y hermosa, para darle y brindarle la honra que se lo merece, al Dios Todopoderoso. Desde ya haciéndoles una invitación, que se puedan suscribirse, video Santa Fe es mi tierra, y llevándole los videos en vivo y en directo, denos un like, un me gusta, ahí pueden ustedes observar, como le alabamos a Dios, no es momento, hermano, amigo, usted que nos va a ver, acuérdese que el enemigo ha venido a sacar una gran ventaja, de muchos líderes, muchos hermanos están cayendo por esta epidemia, pero que Dios tenga misericordia, y nosotros seguimos alabando a Dios, así que, gocese mi hermano, usted que nos va a escuchar, esperando que llegue a su corazón, y todo lo que se está haciendo es en vivo y en directo. Se despeden. Amén, que el Señor bendiga la vida de mi hermana pastora, por estas alabanzas que ha entonado, y ahí estaremos enviando otro video. Que el Señor los bendiga.